Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Para poder llegar a ti Pero ya no les creeré Pero ya no les creeré Como dicen la verdad Yo no tengo la culpa que sea así 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 Para poder llegar a ti Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creeré Pero ya no les creeré No dicen la verdad Ahora sí, todos con las manos arriba Todos con las manos arriba Y muriéndose Despidiendo al rey de la acordeón ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡Otrellos! ¡Otrellos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Otrellos! 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 ¡Venga! 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 ¡La alegría aquí! ¡De veras! ¡En el rey! ¡Con alguna y ahora viene de nueva cuenta! ¡Con otra más! ¡Con esta nos vamos! ¡De veras! ¡Pero aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, esta rancherita está bien perrona, compadre.